Bienvenidos, Saiyans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo formato de vídeo en el canal Dragon Ball Project Z o Dragon Ball Xenoverse 3, tú decides, querido suscriptor, bienvenidos a un nuevo vídeo que realmente va a ser muy brutal, se acerca el día de Goku, se acerca el 9 de mayo, el día en el cual van a presentar novedades, cosas, información, bueno, no estoy aquí para eso, sino para comentar pues eso, Dragon Ball Project Z o Xenoverse 3, pues bueno, quédate en este vídeo si quieres saberlo deja un buen like porque tengo bastante información y qué os parece si comenzamos con esta nueva sección Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo en este caso en iOS, pero está disponible para Android y para iOS que se llama OneFootball noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas esta aplicación para mí es brutal, lo único que tienes que hacer es descargártela de la App Store OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación, muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y por supuesto os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid no puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga en la liga que yo sigo, la española, me vuelvo loco y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o en este caso tu equipo favorito y para realizar apuestas no esperes más, OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, Saiyans, antes de comenzar este vídeo me gustaría aclarar una cosa tenéis un nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual, pues bueno, os podéis enfrentar al supergran Mono Baby, ¿vale? Recompensas, nada especial si no lo hubiese dicho así que os podéis enfrentar al supermono baby el evento va a estar del... a ver si me sale ahora mismo en Conectando del día 4 al día 8, no voy a hacer un vídeo especial para esto lo voy a introducir en este vídeo porque creo que puede ser más productivo y Marcosin, no des la espalda a tu público, no des la espalda a tu público que sea la última vez que te mete un puñetazo Bien, vamos a comentar y vamos a hablar, ¿vale? Porque antes de comenzar con el vídeo también me gustaría decir que por las noches hora española vamos a estar en mi canal de Twitch, me podéis seguir por primera vez jugando seriamente a un juego desde el principio hasta el fin The Witcher 3, solo va a haber streaming de The Witcher 3, ¿por qué? Porque The Witcher 3 es un juego que me compré pues bueno, pues cuando salió he esperado tiempo para poder jugarlo y veo que se me acaba la generación y no voy a poder disfrutar de este gran juego así que quiero completarlo al 100% y para ello estaremos tranquilamente en Twitch por las noches, cuando pueda, jugando a este magnífico juego yo le daré una oportunidad porque de esta generación es una auténtica obra de arte y ya habiendo dicho esto, vamos a la información, a la chicha, a lo de verdad vamos a hacer combates de mientras que hablamos y bueno, como lo veis en el título del vídeo voy a dejar un tuit, ¿vale? en Twitter, me podéis seguir en Twitter en el cual va a decir lo siguiente ¿Y tú qué prefieres? ¿Project Z o Dragon Ball Xenoverse 3? Bien, la cosa está que arde ya sabéis que el día 9 es el día de Goku y el día 9 parece ser que Toei va a desvelar algo van a decir algo, hay gente ya haré un vídeo sobre esto mañana si puedo y si no, no pasa nada hay gente que cree que es la continuación de Dragon Ball Super subimos un vídeo hace poquito de eso y la verdad es que ha triunfado bastante hay otra gente que cree que es Dragon Ball Super Broly en edición, pues bueno, pues remasterizada, Blu-ray, bla, 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 bla y hay gente, pues bueno, pues que cree que va a continuar Dragon Ball Super va a continuar la trama hay un nuevo anime, todo es perfecto y bueno, y está en un momento de auge, ¿no? Dragon Ball entonces la gente cree eso la gente es libre de creer eso, ¿no? pero, por otra parte tenemos el tema de los videojuegos y es que, sinceramente, Saiyans llevo subiendo contenido de Xenoverse 2 desde que salió el 28 o 18 de noviembre, creo que fue de 2016 hemos jugado todos los DLCs he jugado con mucha ilusión pero hay un momento en el que el videojuego ya cansa tengo ganas de saber cuál es el próximo DLC para jugar al DLC sacaros la información y es que llega un momento en el que el juego llega a aburrir un poquito, ¿vale? necesito algo nuevo entonces lo más nuevo que veo es, obviamente, Goku GT en FighterZ que lo vamos a jugar pero como videojuego lo más nuevo que veo es el Project Z y que paliza le estamos dando a Baby, ¿no? ahora que me estoy ahora que me estoy viendo aquí les estamos pagando una paliza increíble lo más cerca que veo es el Project Z ¿vale? que es un juego que solo ha habido un trailer que se espera que en el E3 se lance la fecha de lanzamiento por parte de Benanko Bandai y se confirme algún que otro proyecto y no hemos visto nada del videojuego puede ser un juego que sea una mierda absoluta o puede ser un juego que sea realmente bueno que sea un juego que te ofrezca contenido te ofrezca jugabilidad y que juguemos sobre todo los fans de Dragon Ball a gusto con el juego yo no quiero que haya una especie de Dragon Ball Battle of Z ni Ultimate en Kaichi tengo miedo de un juego bastante monótono no quiero que eso pase ¿vale? entonces mi deber es comunicar e informar y por otro lado está la joya de la corona Dragon Ball Xenoverse me encantó Dragon Ball Xenoverse 2 me encantó gratamente más que el 1 los que veníamos de jugar del Xenoverse 1 ya sabíais que las mecánicas eran muy ortopédicas y que el juego no estaba realmente terminado entonces Xenoverse 2 para mi es una auténtica obra de arte obra maestra además el diseño minimalista que le hicieron me permite a mi pues bueno disfrutar más del juego las texturas se modificaron un poquito pero si que es verdad que hay gente que se queja de los gráficos a mi personalmente me gustan pero eso es a gusto de cada uno ¿por qué hago este video? pues porque ya hablamos tanto yo como youtubers americanos como rmstyle de que se iba a decir información del Dragon Ball Xenoverse 3 y demás y que bueno estamos a la espera del DLC 9 y como mucho el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 pero y si sale un Dragon Ball Xenoverse 3 ya conocéis como es el juego pero un Dragon Ball Xenoverse 3 con las mecánicas mejoradas y gráficos mejorados si que lo podemos imaginar y ahí es donde está la esencia del video la semilla del video Saiyans vosotros que preferís Dragon Ball Project Z darle una oportunidad a un nuevo juego y eh arriesgarse a que el juego no guste a la gente o Dragon Ball Xenoverse 3 que sería un Xenoverse 2 mucho más grande mejorado con historia con nuevos mapas con nuevas mecánicas con nuevas habilidades con nuevas misiones secundarias con un montón de cosas más creéis que ha llegado a su fin Dragon Ball Xenoverse 2 y no van a sacar más juegos o dims los que nos tienen acostumbrados a sacar sagas a trilogías por así decirlo como fue el Budokai 1, 2 y 3 nos van a dejar sin Dragon Ball Xenoverse 3 eso es algo muy importante que quería comentar y antes de que se anunciase nada quería subir este video ¿vale? vosotros que preferís Dragon Ball Xenoverse 3 o Dragon Ball Project Z por eso voy a lanzar el tweet que he dicho en Twitter ¿vale? por eso voy a lanzar el tweet en Twitter y quiero que colaboreis todos entrar en mi Twitter no cuesta realmente mucho y bueno pondré algo así como ¿y tú qué videojuego prefieres? ¿Dragon Ball Project Z o Dragon Ball Xenoverse 3? yo me mantengo en lo mismo en este E3 Raimestyle dijo que probablemente para anunciar un Xenoverse 3 se esperarían al E3 ¿tiene sentido? además ya ha salido el Super Dragon Ball Heroes World Mission este año este año va a lanzarse el Dragon Ball Project Z que lo distribuye Nanko Bandai pero la desarrolladora es otra no es la del Xenoverse 3 así que pues bueno le ha tocado un año al Xenoverse le ha tocado un año al FighterZ ahora le toca a CyberConnect2 esto va a ser como Call of Duty o sea el año que viene no vamos a tener Xenoverse 3 pero el siguiente sí además se acerca la nueva generación y un Xenoverse 3 la verdad si tengo que esperar jugar a un Xenoverse 3 en una consola de nueva generación yo esperaría porque los gráficos pueden ser realmente brutales y la capacidad de la consola también así que ojo cuidado ¿vale? yo apostaría por el Project Z y y bueno me voy a mojar ¿qué prefieres? ¿el Project Z o el Xenoverse 3? vosotros me conocéis he subido contenido y la verdad es que muchos vais a creer que voy a seleccionar una cosa pero no yo me quedo con Dragon Ball Project Z ¿por qué? porque Project Z es un juego nuevo a pesar de que no hayan gameplays a pesar de que no haya nada sí que hemos visto trailer in game y los gráficos son brutales y he visto proyectos de la compañía CyberConnect2 con el Naruto Ultimate Ninja Storm y realmente son brutales la gente esta cada vez que hace un juego hace una joya entonces transformar un juego de Naruto en un juego de Dragon Ball para mí sí que merece la pena y quiero arriesgarme a ver esta gran aventura en el canal que la vais a tener en el canal el día que salga el juego y el día que salgan noticias ¿vale? de momento nos vamos a esperar al día de Goku hasta se ha dicho que voy a abrir un par de sobres ¿vale chicos? hasta se ha dicho que en el día de Goku podrían sacar algo del Project Z pero creo que no creo que lo del Project Z ya va directamente al E3 he hablado con desarrolladores de CyberConnect2 y todos dicen lo mismo tienes que mantenerte a la espera de noticias no quieren desvelar absolutamente nada y yo por esa parte les entiendo pero entiendo también a mis suscriptores y a mis usuarios queréis saber cosas del Dragon Ball queréis saber novedades y yo también pero es que no os puedo comentar nada porque no tengo ninguna noticia y no voy a crear ninguna noticia falsa bien ¿ustedes qué prefieren? Dragon Ball Project Z o Dragon Ball Xenobest 3 lo voy a dejar en Twitter para que podáis colaborar vais a tener esta semana un vídeo jugando con mi hermana muy especial que me gustaría que lo vieseis y además Saiyans vuelve la actividad en el canal vuelven los vídeos vamos a jugar también un poquito al Fighter Z de aquí a poquito porque queremos ver a ese Goku GT a ver cómo es y a ver las habilidades y las animaciones que trae que promete ser apasionante y yo me tengo que despedir en este vídeo muchas gracias por haber estado aquí espero vuestros likes espero que os suscribáis al canal si no lo estáis activéis la campanita y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Gracias!